El Ministerio de Salud confirmó un caso positivo de sarampión en nuestro país. Se trata de un caso importado. Se registró en el departamento de Santa Cruz. La persona llegó desde Estados Unidos. Es de nacionalidad rusa. Tiene 42 años y llegó prácticamente con la enfermedad a ese departamento. A partir de la detección y confirmación de un caso de sarampión en el municipio de San Pedro, en el departamento de Santa Cruz. Se trata de un residente de Estados Unidos de origen ruso, este señor de 42 años. Un caso positivo que llega el 25 de julio por presentar fiebre y erupción. Es captado en un centro de salud de la comunidad de residentes. Se aplica de inmediato el protocolo y para proceder a la investigación del caso. Se determinó una estadía del mismo paciente en San Pedro, realizando el bloqueo vacunal. Censo de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional. Y se confirma por laboratorio este caso de sarampión, pero tomando en cuenta que es un caso importado. Y bueno, el objetivo es prevenir. Es por eso que tenemos esta información, Luciana. Vamos con los síntomas. La primera fase puede ser más o menos de dos a tres días. Fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal y ojos inflamados. Luego de esto viene una segunda etapa, una segunda fase que puede tardar aproximadamente siete días. Recuerde que el cuerpo humano reacciona de manera diferente. Erupciones cutáneas, manchas blancas al interior de las mejillas. Hay más, atención, las complicaciones, diarrea y vómitos. A ver, también puede generarse infección de oído con dolor de por medio. Problemas con el embarazo, ojo. Bronquitis, laringitis también. Neumonía. Y encefalitis que tiene que ver con esos molestos dolores de cabeza que genera esta enfermedad. Pero a ver, vamos a repasar más información respecto al contagio. El virus se aloja en la nariz y garganta cuatro días. Atención con las secreciones nasales que es también otra manera de contagio. Tos y saliva, ojo con ello. Vía aérea es con menor frecuencia. Es decir, hay menor posibilidad de que usted pueda contagiarse a través de esa manera. Fuentes, sedes, para que usted lo tome en cuenta. Correcto. Por favor. Vamos ahora con las vacunas. Los niños, triple vírica, sarampión, paperas y rubiola. Que está dentro del esquema de vacunación nacional. Para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Si usted acude a un centro de salud, pues tiene la obligación de darle esta vacuna. La primera dosis debería ser a los 12 meses aproximadamente. Y tiene una cobertura de 93%. Presta atención porque hay una segunda dosis de los 18 meses con un 97% de protección de por vida. Qué importante es que se cumplan ambas, Bania. Nosotras que somos mamás sabemos la importancia de que el esquema completo de vacunación sí debe cumplirse. Ahora, si su niño o su niña no se ha vacunado, acuda a un centro de salud, verifique, compruebe por favor esto y también hágale vacunar. Esto es fundamental.